Esto es lo que no quería que pasara, pero por lo menos están... Ah, no te lo crees ni tú. ¿Qué puedo hacer? Una florescopia por lo menos, para matar a esta gente. Tres a la vez, ni de coña. No se me da bien esquivar a estos. Me ha engañado. Lo he hecho mejor que normalmente. De todas formas, creo que contra estos ya me puedo enfrentar más o menos bien. Deja de hacer ese ataque. No me gusta ese ataque. Tampoco quitan mucho. Luigi tiene buena defensa, es lo único. Tiene que haber atacado con Mario a ese que tiene más vida. Oh, buen crítico, Luigi. No pensaba que... Uf, bien. Vale, no, ya está. Mario, tú mismo. Pasa del bebé. Fantástico. ¿Está yendo mejor de lo planeado? No lo voy a decir muy alto. No, no voy a... No, aún queda el jefe final. Jefe final es un desastre con patas. Hola, chicos. No estamos por aquí. No ha venido absolutamente nadie. Podéis seguir a lo vuestro. Ahora, creo que Mario y Luigi van a tener que venir aquí. Definitivamente. No. Chiquillos, veros por ahí. Me voy con Mario y Luigi. Uf. Sabes lo que... No posee los ramos de flores sin los bebés. Eso es malo. El chompi de bolsillo va a ser lo mejor. Porque necesito hacer pequeños a los dos grandes. Llegará un momento en el que me desesperaré y empezaré a tirar como si no hubiera un mañana. No vayas a por esos... Ve a por los dinosaurios. Así sí. Empezaré a tirar flores de fuego como si no hubiera un mañana. Porque los enfrentamientos contra cuatro enemigos, cuanto antes los quite de en medio, va a ser mejor. Ahí está, ahí está. Te he visto a Big Mario. Luigi no. Luigi ha decidido ir a por los otros todo el rato. Creo que son esquivables los enemigos por lo menos ahora. Pero va a ser difícil esto. Vale, a ver. Intentar hacer una flor de hielo. No le puedo dar a los de arriba con la flor de hielo. Mejor. Así no van a curar a nadie. Quiero debilitar a los dinosaurios. Cuanto antes se muera mejor. Estoy tirando la mitad a la nada por los puñeteros bichos voladores. Pero por lo menos puedo esquivar a estos. Que antes no podía. Muy pronto. Muy pronto también. No, 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 no voy a... No pienso huir. O sea, una cosa... No, no, no somos ningún cobarde aquí. Creo que con un huevo a lo mejor puedo matar a los dinosaurios. Aunque solamente estoy utilizando uno y no dos. Porque solo me quedaba uno. Así que les voy a quitar poquita vida. Pero... Creo que hay ligeras esperanzas. Lo voy chupando como siempre. Que no falte. Un super champiñón. Me parece bien. No revivas. Ah, por favor. Ataca también. Si no me importa. Oiga. Un chompi. Es lo único que puedo hacer. No, a esos no. Vale, bien. Bien. Hay ligeras esperanzas. Que alguien le ataque al tonto de arriba, por amor de Dios. Mierda. Estoy totalmente... No me ha dado tiempo. Al menos no he revivido al otro. Menos mal. Pero hay un ataque que no voy a poder esquivar. Salvo que me haga eso. Si el grande me hace ese ataque... Oh, bien, no. Luigi, atácale al de arriba. Sin duda. Además se va a morir. Me voy a arriesgar a decir que le queda poca vida a ese bien. Creo que ese ataque no lo hacía en el Superstar Saga. Pero es bastante fácil de esquivar. Así que no me importa. Bien, fantástico. No está mal la cosa. Oh, bien. Mario ha subido de nivel. ¿El primero en subir de nivel? ¿Cuándo has recuperado la distancia que te lleva todo el mundo? Por cierto, los niveles que le suban el castillo final a la gente va a ser exclusivamente ataque. No importa las ventajas que tengan. Necesito ataque a casco, porro, para el jefe final. Que le den un 1. Magnífico. También podría serme ya un poco a la contraria y subir un poco más de 1, ¿no? Pero aunque sea Luigi, aunque sea los bebés. Ataque para todos. Necesitamos ese ataque. 6 es y de todo. Cuanto más le quite va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Necesito el máximo ataque posible. O no. Eso ya no. Eso ya es más cansino. Joder. Podemos centrarnos en uno de ellos cada vez. Así que está bien. Au. Si no fueran más rápidos que Mario. De todas formas, la velocidad no va a importar. El jefe final va a ser más rápido que yo quiera o no. Siempre me estafa el tío. Au, 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 au. Bien. Por esto no quería haber utilizado que he comprado champiñones cura para parar un tren. Porque sabía que los iba a necesitar. Cualquier despiste. Cualquiera. Me va a fastidiar. Au. Esa va a ser por abajo. No, no, no. He saltado, he saltado. Tienes que morirte ya. Necesito un turno para curarme. Vamos a utilizar una pastilla que tengo como 300.000 y no las uso jamás. Aunque la estén medio desaprovechando porque no estén los bebés. Merece la pena. Ni siquiera han curado toda la vida a Luigi. Pero vamos, vamos, chicos. Estos tíos son lo más pesado, joder. Uno de cada diez lo consigo esquivar. Menos mal, ahí estaba el crítico mágico de Mario. Buen trabajo. Por cierto, necesito encontrar todos los objetos que haya por el castillo este. Porque había bastantes cosas bastante... Oh, no. Una judía. Una judía que jamás podremos coger. Un minuto de silencio por la judía perdida. Pero necesito coger todos los objetos que vea por el castillo este. Porque van a ser bastante útiles. Todo lo que pueda... Ah, no, pero crees ni tú. No, 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 no. Está viniendo. No sé qué hacer. Hay muchos... Los mejores pantalones y todo... Tenía que ir para abajo. Los mejores pantalones y todo esto estaba... No, 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 no. No quiero te parado. Los mejores pantalones y toda la historia está por el castillo este. Así que los pantalones, importante. Bastante importante. Vale, ya hemos llegado por fin después de tres años dando vueltas por el castillo. Eventualmente, menos mal. Y voy a llamar a los bebés para acá porque hay menos enemigos por este camino. ¿Qué hacéis aquí? Tú solo ve, Mario. Pasa de ver, Luigi. No importa. Bien, hecho. Si os fijáis, también hay otra sala arriba que no he llegado a mostrar. Pero lo que ocurre es esto. Oh, mierda. Vale, no espero... Oh, Dios santo. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? No, la he tomado por culo. Que le den por culo. Adiós. Paso. Que le den a las monedas. No, 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 no. Esto es demasiado. Vale. Hay una valla y no puedo pasar. Fin de la historia. Vámonos de aquí. No ha ocurrido esto. Es más, ¿por qué estoy manejando a los bebés? Teníamos un teletransporte por aquí, ¿no? Chiquillos, volver aquí. No quiero cuando veáis personas extrañas, aunque os ofrezcan caramelos, no os vayáis con ellos. ¿Entendéis? Sobre todo si es un tío de dos por dos. Si es un armario ropero, a lo mejor tenéis que mantenernos alejados de él. No es por prejuzgar a la gente. Pero tal vez no os vayáis con la primera persona que veáis, ¿sabes? Voy a guardar, solamente por si acaso. Eso ya era demasiado para los bebés. Que le den por culo, no, jamás. Chiquillos, tenéis que saber qué podéis y qué no podéis hacer. Y definitivamente no podéis hacer eso. Vale, hay que activar el botón. Solamente podemos volar con los bebés porque esto está demasiado alto. Con Mario yo no huyo, pero con los bebés eso era demasiado para mí. Por esto, si os estáis fijando, por aquí arriba hay camino para ir. Pero no se puede ir todavía. Es después. Así que lo primero que hay que hacer es bajar por aquí. Pero bueno, si os fijáis, hay otros dos rayos láser que activar. Pero no puedo activarlos todavía porque hay una barrera que no puedo abrir todavía. También que esto me va a activar una cosa que está por aquí. Pero ya digo, también hay otra barrera. No puedo entrar todavía por aquí. Voy a tener que el castillo va a ser súper enrevesado. Hay que ir para arriba, para abajo, para todas partes. Y guardar múltiples veces, aunque sea totalmente innecesario. Eso es importante también. Pero, uh, ah, esto es igual que en el castillo del futuro. Hay una judía aquí enterrada. Probablemente al desenterrar la judía esta en el pasado ha desaparecido en el futuro y nunca jamás podríamos haber conseguido la judía del futuro. Y hemos creado una paradoja temporal por ello. Pero no sería la primera vez. Así que no pasa nada. Ah, nuevos enemigos. Y por nuevos enemigos quiero decir voy a coger las flores de Yellow Way y no darle totalmente. Ven aquí. Estos enemigos. Van a aparecer infinitos de ellos. Así que lo voy a matar sin ningún tipo de reparo. Pero, básicamente, es como si fueran Mario y Luigi versión... Versión champiñón. Tienen a otro a la espalda y hacen las cosas típicas que podrían hacer los hermanos. Como revivir al compañero, curar al compañero, hacer ataques combinados entre ellos... No voy a dejar que los muestren, que le den por culo. Lo bueno, si matas al viejo, el joven pierde un turno totalmente. 2210 de crítico, ningún tipo de sentido. El joven pierde un turno, así que los puedes matar de una tope fácil. Y tú ven para acá. Baja, baja, baja. Quiero hablar contigo. No estoy seguro de que quería hablar contigo. Fíjate, he cambiado de opinión. Que le den por culo. Vamos a gastar objetos como si no hubiera un mañana. No se me da con el mando hacer esto. Siempre ve Luigi y se mete en medio. Fuera. A tomar por culo. No. Ya. Que os den. Además, los bebés deberían estar a punto de subir. Después de un ramo de flores gratis, así que solo he perdido uno. No, no han subido de nivel, pero eventualmente lo harán. Vale. Si os veis en el mapa, no hace falta que veáis mucho tampoco. Hay ovnis. Los ovnis son malos mayormente. Y esos ovnis de ahí arriba no nos dejarán continuar. O no nos dejan. ¿Qué más da? Me pregunto si habrá alguna forma de echarlos. De momento busquemos una ruta alternativa. Tengo un plan. Tirar al maletín. Que es de cebo. No va... Tampoco está haciendo nada por nosotros. Y cuando estén despistados los ovnis atacándole a él, salgamos corriendo. Es evidente que hay que pasar por la biblioteca porque hay una zona que está cubierta entremedia. No es tan evidente, pero hay que investigar sin rumbo y probablemente matar a la gente de la tercera edad. Me han atacado ellos antes y espero que no me han fastidiado. No, ya. Pero tampoco voy a matarme a atacar a estos enemigos. Mario y sus críticos, por Dios. Ningún momento llegó a ser justo. No tenía ninguna oportunidad el abuelo, la verdad. Tienen ataques muy interesantes estos enemigos que probablemente con un poco de suerte nunca jamás llegaréis a ver. Porque paso de dejarles que me ataquen. Santo Dios. Oh, flor copia. Todo ventajas. No pienso dejar que me quiten vida gratis. Ni de coña. No, champiñones de bolsillo no está mal del todo. La biblioteca cambia un poco. Si os fijáis también, hablando de parojas temporales, si alguien se acuerda de cuando... En el mapa del mundo, cuando Bowser se cayó con la princesa, hizo un agujero en la parte izquierda. El agujero está en la parte derecha aquí sin explicación ninguna. Además de que esto es el pasado y la cosa del futuro no debería repercutir aquí. Pero aquí está fastidiado el camino por la parte derecha. Porque sí. Vale, hay una parte cubierta por la que podemos pasar. Por cierto, ¿recordáis el super mini juego apasionante de subir las escaleras en modo bola? Pues hay que volverlo a hacer. Porque reutilizar cosas es guay. Así que, chiquillos, que os vayan dando. Tenemos que subir para arriba. Vamos. Es literalmente lo mismo. Lo único que han puesto más obstáculos es entre medio. ¿Por qué? Para nada. Pero es lo mismo. Hay que subir con la bola. No aporta nada nuevo. No, no es asunto. Pero oye, repetir los mismos puzzles. Por lo menos sabemos que la tontería del minijuego de subir arriba en cierto tiempo totalmente innecesario para la gente del castillo. No es una cosa que haya hecho la generación de la princesa Peach. Es una cosa que viene de antiguo. El único motivo por el que en el futuro haya un minijuego de subir super rápido es por respetar tradiciones del pasado. No es nada útil para absolutamente nada. Chiquillos, volver para acá. Y coger cosas. Y coger más cosas. Guardar incluso. No estoy curado del todo, pero nada me hace falta por ahora, me parece. No lo recuerdo. Luego si eso me curo. Que es lo peor que puede pasar. Una cosa. Bueno, hay por algún motivo un ovni aquí arriba. Vamos a entrar dentro, que es lo peor que puede pasar. Y estamos literalmente en el último nivel del juego. ¿Creéis que es demasiado tarde para más tutoriales? Yo creo que no. Vamos a un tutorial. Sin venir a cuento. En el último nivel del juego. Tutorial random. Literalmente en el último. En el último nivel. Ha empezado a moverse solo, ¿verdad? Dentro de la nave nodriza. Y podemos derrotar a los alienígenas de una vez por todas. ¿Qué? Controlarlo. Y mandar esos ovnis de ruz de paseo estelar. Forzado. ¡Claro! ¡Brillante! Y todo gracias a Luigi. No está mal. No te recochinees encima. Pobrecito Luigi. Para una vez. Para una vez que se le ocurre algo. No seas condescendiente. No seas mala persona. Pero no sé cómo se controla. ¿Por qué ahora no abres la boca inquietantemente cuando estás diciendo esto? Hombre. Tienen cable universal para enchufarse a las naves. Buen trabajo R2-D2. Pero bien. Si solamente supieras guardar la estrella dentro y no se te escapara cada dos por tres. A lo mejor me caerías hasta bien. ¡Ya lo tengo! Primero debes golpear aquel bloque que flota. Tutorial. Tutorial. Golpe. Ya voy. Ya voy. No te pongas nervioso. Vamos para allá. Botones oportunamente a la altura de los bebés. Vale. Han aparecido otros bloques, ¿verdad? Creo que esto voy a tener que mostrar la parte de arriba también. Prácticamente toda la acción. Aquí transcurre arriba. El indicador ha comenzado a moverse y esas cosas. ¿Deberíais poder detener el indicador golpeando el bloque correspondiente? Sí, esa es la teoría. Pongámoslo en práctica con el bloque de Luigi. ¿Se creen que me son los controles? No lo sé. Literalmente es un tutorial. Interesante. Interesantísimo. El OVNI se eleva hasta la altura del indicador que has parado solamente. Además te lo explican con el culo. Ahora que ve Mario bla 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 bla. Joder. Lo estoy pulsando a una altura considerable. Lo estoy matando. Así se hace. Fantástico. Ahora es el turno de Mario. Cualquier momento es bueno para ridiculizar a Luigi. Aunque sea al final del juego. ¿Tú también quieres probar Luigi? Hombre, no. No seas ridículo. Tú eres el que tiene que morir al final. Sacrificándose por los demás. No te molestes. De acuerdo. Adelante. Luigi. Lúcete. Mira, voy a intentar hacerlo... Ah, no. A la misma altura. Quería hacerlo incluso más bajo que los bebés. Simplemente cuanto más alto esté el nivel, más sube o baja la cosa esa. Ahora le toque al bloque de Mario que es diferente al del resto. Porque Mario es el protagonista y es especial. Así que ojo distos. Adelante Mario. Demuestras cómo se hace. Pajun. Guay. Buen trabajo. Como puedes ver, ese bloque dispara. Si lo haces aunque no golpee los otros tres, también disparas. ¿Tengo que hacerlo o no? Ya. Vale, ya tiene el nivel. Entre comillas. Los molestos ovnis han aparecido de nuevo. Sería ideal tener más tiempo para practicar. Sería ideal meter más tutoriales forzados. Es una mecánica que literalmente... Si no la meten, no se hubiera perdido nada. ¿Vale? Totalmente innecesario. Sería ideal tener más tiempo para practicar, pero no es así. Ha llegado el momento. No falléis y esas cosas. ¿Queréis que te lo explique de nuevo? No decías que no había más tiempo para explicaciones. Sí, explícamelo otra vez. Primero Bebe Luigi golpea su bloque para establecer la altura inicial. Si la altura es perfecta, Mario golpea el suyo y dispara. Si está demasiado bajo, entonces Bebe Luigi y Bebe Mario y Luigi golpean sus bloques y eso y matan a alienígenas y tal. Estúpida. No te quedes mirando maletín, que me puede dar presión. Literalmente, esos hornis no se van a mover ni a hacer absolutamente nada. Esto es tutorial. Parece que no es un tutorial. La música está diciendo... Cuidado, están pasando cosas en realidad, ¿no? Podría dejar esto aquí tranquilamente, eternamente. Bebe Luigi, por favor. Creo que esta altura está bien. Pajun, ¿no? Estaba perfectamente mal. Un poquito menos. Maravilloso. Fabuloso. Intentemos eliminar al otro. Ni eso. ¿Quieres esconderte la cabeza o algo ya, estúpido maletín? Me he ido un poquito más bajo, a ser posible. Me he pasado. Me he pasado de rosca. Ah, no. Está bien. En el blanco. Y ahora creo que ya sí que se van a mover y eso. Tal vez. Pero vamos, que aún así no me van a atacar. Han vuelto. Deberíais poder... Que sí. Deberíais... Hazlo. Oh, Dios. Se ha escondido. Menos mal. Tal vez no me voy a volver a hablar nunca más. No puedo esperar. Tentaré hacer esto más o menos bien. Creo que esa altura puede valer. Y ahora es prácticamente al máximo de la altura. Un poquito menos. Más o menos. Perfecto. Bien. Ah, no. Mira. Oh, no. Más todavía. ¿Cuándo? Ahora. Más o menos. Vale. Estoy alineado. Uf. Casi se va. Bien. ¿Más? Joder. Literalmente. Aunque deje esto todo el tiempo. No me van a atacar. No me piensan atacar. Están totalmente ladrón. Están haciendo un baile ritual. Simplemente nos estamos metiendo aquí en sus costumbres. Están haciendo cosas que no comprendemos. Y como personas intransigentes que somos, tenemos que destruirles. Porque probablemente su cultura amenaza la nuestra. Lo he hecho demasiado tarde, pero lo ha colado. El otro. Vale. A subir un poquito más. Eso no es un poquito más. Bien. Y eventualmente, tal vez, este tutorial súper necesario termine. ¡Oh! Number one del universo. La excusa que hay es que hemos eliminado a los ovnis que estaban patrullando el pasillo. Que tenemos que ir a él. Se supone. Parece. La verdad es que no se me había ocurrido hasta ahora, pero vale. Gracias. Vámonos de aquí para no volver nunca. Súper necesario. Era esto súper necesario. Voy a guardar. Solamente para no tener que repetir esto nunca más en la vida. ¡Oh!